Muy buenas a todos familia, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a The Jumping Food Memory Demo Voy a poner un jueguito aquí de carta, de memoria de carta, vamos a ver Ok, tenemos aquí nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5 Pues vamos a ver Aquí está Patatita frita, con patatita frita Hamburguesa con hamburguesa Muy bien A ver Unas leves, de acuerdo Vale, me voy a metangar, ah, pues no, va bien Ok A ver, las chocolatinas, vale A ver, las calabazas estarán aquí, bien También un poco de suerte, vale Venga, estas son ya más difíciles, a ver, trozo de pizza de esta, nada El bangla este Nada Aquí Aquí, con el bangla este, como se llame Mmm, no, pero este, va con este Ok Este con este Y este con este Muy bien Vamos a ver Ok Nada Esta vez me ha metangado Vale Siempre nos vamos a acertar Vamos por aquí mismo El chino Con la calabaza Batido Y perrito de este burrito Con la baza Con calabaza Burrito Con burrito Y Comida china con comida china Y batido con batido Vale Bueno Churrito con chocolate Ay, qué rico El queso La tableta de chocolate Más churrito Pues, churrito con churrito A ver, burrito este El taco O lo que sea A ver, cafelito Do Cafelito Sí Ensalada Tableta de chocolate Ok El queso Vale Y la ensalada Pues dimos completada 4800 puntitos Vale Ahí estaría El jueguito También tiene más juegos Vale Y por supuesto más niveles Pero nada Muy bien Pues ahí está Peñita Un saludo para todos Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias.